Grabaciones, grabaciones grandes, con un grupo exitoso, los Cardenales de Nuevo León. Vamos a presentarles más grabaciones. De las agrupaciones contundentes, mis amigos, enseguida tenemos a los Cardenales de Nuevo León. Que por cierto, este fin de semana los vamos a acompañar, estaremos por allá. Bueno, estaremos porque nos invitaron para ser testigos de la presentación en Zacatecas, Zacatecas. Así que nos vamos con el gran maestro, Cardenales. ¡Qué buena onda! Hoy que no me hagas más que lo pides más que yo. Hoy que solo tengo tu recuerdo. Hoy que tengo el ver a ser agradecida junto a mí, a recibir el loma que has ganado. Hoy que tengo el ver aquí junto a tu profesor, a platicarte lo feliz que estás viviendo. Hoy que en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor, y mis secretos te conoces como nadie. Has aprendido mil maneras para darme tu calor, y para hacerme muy feliz por mi detalle. En cuanto tristes se acabaron las lecciones, tu gran maestro se quedó sin ilusiones. El amorado te entregó su complicado corazón, y hoy se muere del dolor tu profesor. Y arriba las muchachas, eso con las manitas que se vean bonitos. Hoy que el día de día ya se ha ido junto a tu profesor, los humos se cayeron de tus manos. Hoy que en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor, y mis secretos te conoces como nadie. Has aprendido mil maneras para darme tu calor, y para hacerme muy feliz por mi detalle. En cuanto tristes se acabaron las lecciones, tu gran maestro se quedó sin ilusiones. El amorado te entregó su complicado corazón, y hoy se muere del dolor tu profesor. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias. 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 Se vieron, se me está arriba del toro, ¡relejo!